Hola Cupcakers, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Pam del canal de YouTube Quiero Cupcakes y hoy te voy a enseñar a preparar una consistente y deliciosa buttercream de merengue italiano. Si ya has visto algunos de mis vídeos, ¿sabes que me encanta hacer buttercreams a base de merengue? Por lo general suelo hacer la de merengue suizo pero es cierto que ahora que viene el calor necesitamos un poquito más de consistencia y por eso te voy a enseñar mi receta para que hagas una buttercream aún más consistente a base de merengue italiano. Si has probado alguna vez el merengue suizo y el merengue italiano sabrás que el merengue italiano tiene mayor firmeza y por eso esta buttercream es un poquito más consistente que la de merengue suizo pero recuerda que igualmente es una buttercream que tiene mantequilla así que igual que cualquier otra buttercream tampoco va a resistir bien si la pones directa al sol. Cuando hagas esta buttercream notará su textura esponjosa y ligera a la vez gracias al merengue y verás que su consistencia es perfecta. Es ideal para rellenar o decorar tartas o cupcakes. De hecho al final del vídeo verás cómo la utilizo en una manga pastelera con una boquilla grande. Y he utilizado una boquilla grande a propósito para que veas que aún así las decoraciones siendo bastante grandecitas se mantienen perfectamente. Así que si quieres saber cómo se hace esta maravilla de buttercream pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer esta crema necesitamos mantequilla sin sal, azúcar blanco normal, un poquito de agua y claras de huevo. Opcionalmente la podemos saborizar. En este caso yo voy a utilizar pasta de vainilla. Si quieres la puedes sustituir por extracto o esencia de vainilla o cualquier otro saborizante de tu gusto. Empezamos poniendo en el bol de la batidora las claras y las batimos a velocidad media para que empiecen a montar. Te recomiendo utilizar las claras a temperatura ambiente. De esta manera montarán mejor y más rápido. Por otro lado, mientras batimos las claras ponemos en una olla o caso el azúcar y el agua. Lo calentamos todo junto a potencia media para formar un almíbar. Cuando el almíbar llegue a los 110 grados Celsius subimos la potencia de la batidora a velocidad media alta para que las claras monten más. Mientras tanto seguimos calentando el almíbar hasta que llegue a los 118 grados Celsius. Durante este tiempo las claras ya habrán terminado de montar. Cuando lleguemos a la temperatura que necesitamos, retiramos el almíbar del fuego y lo vertemos en forma de hilo sobre las claras que seguimos batiendo. En este paso te recomiendo que pongas mucha atención donde viertes el almíbar. Yo te recomiendo que dejes caer el hilo de almíbar justamente sobre el borde de las claras montadas. Es decir, no lo viertas en el bol porque si no se cristalizará de inmediato, ni tampoco lo viertas más adentro porque si no tocará con las varillas y te puedes salpicar. Recuerda que el almíbar está a una temperatura muy alta y nos puede hacer daño, así que si lo viertes justamente donde te digo se integrará perfectamente y no nos salpicará. A medida que el almíbar se va integrando verás cómo el merengue va creciendo. Esto quiere decir que se está espumando más y que está agarrando mejor consistencia. Una vez hayamos terminado de verter el almíbar seguimos batiendo hasta que el merengue monte por completo. Este proceso suele tardar aproximadamente 5 u 8 minutos, aunque por supuesto va a depender de la potencia y de la forma de batir que tenga tu batidora. Verás que si sigues todos los pasos que te indico tu merengue va a quedar perfecto. Un truquito que te doy para que el merengue monte correctamente es que utilices todos los utensilios libres de grasa, así que asegúrate de que todo lo que has utilizado esté bien limpio y seco. Si quieres asegurarte muy bien de que el merengue va a quedar genial, humedece un paño o servilleta con un poquito de vinagre o jugo de limón y repasa el interior del bol, las varillas de la batidora e incluso la olla donde hiciste el almíbar. Pasado el tiempo de batido ya tenemos nuestro merengue completamente firme y estable. ¿Ves? Hace un piquito consistente y perfecto. Si quieres puedes utilizar este merengue italiano así tal cual está, pero nosotros lo vamos a convertir en buttercream. Para ello bate a velocidad bajita y añade poco a poco la mantequilla. Si vives en un clima caliente probablemente tu merengue no haya enfriado del todo, así que en ese caso puedes añadir la mantequilla ligeramente fría. Pero si vives en un clima frío tu merengue seguramente estará a temperatura ambiente, así que en ese caso añade también la mantequilla a temperatura ambiente. Una vez haya integrado la mantequilla pon la batidora a velocidad media y bate aproximadamente durante dos minutos para terminar de montar la buttercream. Al principio cuando recién se esté integrando la mantequilla verás que la consistencia del merengue cambia, así que no te asustes si ves que toma una consistencia un poco fea o grumosa. Verás que si continúas batiendo la mantequilla se integrará perfectamente y tendrás una buttercream maravillosa. Ya tenemos nuestra buttercream base firme y estable, así que la vamos a saborizar. Para ello le añado la pasta de vainilla y la mezclo con la pala de la batidora a velocidad bajita durante aproximadamente uno o dos minutos. Si tu batidora no tiene este accesorio, al terminar de batir puedes remover un poquito la crema con una espátula de silicona. De esta manera conseguirás el mismo efecto en tu buttercream. Y ahora sí ya tenemos una consistente y deliciosa buttercream de merengue suizo con sabor a vainilla. Fíjate lo firme y cremosa que queda. La verdad es que esta crema es maravillosa. Como cualquier otra buttercream la podemos utilizar con su color natural o colorearla. Aquí te voy a mostrar cómo después de añadirle el colorante sigue quedando maravillosa. Eso sí, asegúrate de utilizar colorantes concentrados de buena calidad. Si utilizas colorantes líquidos vas a tener que añadir mucha cantidad de colorante y esto va a afectar a la textura final de tu crema. Fíjate, así es como queda una vez la hemos coloreado. Como ves tiene una textura divina. Y ahora vamos a poner esta crema en acción. Voy a llenar una manga pastelera con tres colores de crema. La primera es el color natural sin añadir ningún colorante. La segunda ración de crema es la que te acabo de mostrar. Y también hice esta de color salmón. Sobre esta base voy a hacer diferentes decoraciones para que veas la consistencia tan increíble que tiene. Estoy utilizando una boquilla de estrella grande, concretamente la 2J de la marca PME. Para hacer este tipo de demostraciones me gusta mucho utilizar estas boquillas grandes porque así puedes ver cómo la consistencia de la crema se mantiene perfectamente. Estoy segura de que con esa buttercream tus tartas lucirán maravillosas. Y ahora para el verano aguantarán mejor el calor. Puedes conservar tus cupcakes o tartas decoradas con esta crema a temperatura ambiente siempre y cuando no reciban sol directo y no haga un calor excesivo. Si ves que hace un calor extremo puedes conservar tus postres en el frigorífico y luego sacarlos a temperatura ambiente con un par de horas de antelación para que se atemperen. Así podrás disfrutar de tus postres mucho mejor. Ya que recuerda que los cupcakes o tartas con buttercream no se deben comer fríos. Como este tipo de cremas lleva mantequilla en el frigorífico se endurecen, por eso es necesario que se dejen atemperar. Siguiendo todos estos consejos estoy segurísima de que tus elaboraciones quedarán de lujo. Espero que hayas disfrutado del vídeo y que pongas en práctica estas recetas. Estoy segurísima que tus tartas o cupcakes quedarán preciosos y deliciosos con esta crema. Si la haces me encantaría que me etiquetes en mi Instagram QuieroCupcakesBCN porque me hace muy feliz ver tus creaciones. Si te ha gustado este vídeo te invito a darme un super like, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publique un nuevo vídeo. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto Cupcakers!